Música Yo tengo que desarrollar una reputación, no una reputación, sino una relación con el director de tal manera que puedan ver que soy valioso, que el cinematógrafo es valioso, que sus habilidades con música y cortes y todas esas cosas son su área de experiencia y mi experiencia es en imágenes. Música Tienes que ser sumamente ambicioso, porque no lo puedes hacer, no lo puedes hacer a menos de que tengas ese empuje. No puedes ser demasiado modesto ni demasiado arrogante. Lo que está cambiando en mi experiencia es que la autoría y el poder político del cinematógrafo se reduce por el supervisor de efectos visuales. Entonces, ¿quién es el responsable de la imagen realmente? Pues yo creo que será la dificultad más grande. Si los cinematógrafos van a mantener autoridad, pues tienen que mantener su poder. Música 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 Música